y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal mi canal javi bueno amigos el día de hoy llegó o bueno está de regreso el evento del yin yang prácticamente es un evento reciclado con otro tipo de color ya que pues ya tenemos el yin yang dorado tenemos el yin yang azul yin yang negro la vez pasada llegó el yin yang fuego y ahorita tenemos este color morado prácticamente es de esta manera pero pues como yo de hecho ni lo tengo aquí en la cuenta principal el yin yang dorado solamente tengo la pechera dorada que es lo único que tengo del yin yang voy a tratar a ver de sacármelo entonces aquí estoy en la región de sudamérica aquí tenemos una cuenta secundaria como todavía no empieza en mi región eeuu empezamos por acá de este lado entonces cabe aclarar que como es una cuenta secundaria aquí solamente vamos a estar checando cómo viene el evento no me lo voy a sacar para aclarar aquí aquí estaré dejando abajito el in del siguiente vídeo donde me lo estaré sacando va a llegar un poquito más tarde de acorde a la hora que se está subiendo este vídeo tenemos esta pared que no tiene ningún diseño pero se ve bastante bonita por acá tenemos este que tiene el cabello parecido al yin yang por acá cabeza de venado y tenemos este fragmento de giro cada tres fragmentos se pueden canjear por un giro gratis a ver entonces no va a estar la mochila me parece ya ven que la torre de toquen tenemos una mochila de la bolsa de premios en donde nos dan giros gratis en este caso creo que ya no va a estar de esa manera ya que aquí tenemos fragmentos rosados son como pequeños tickets ahorita vamos a checar a ver cómo porque esto es algo nuevo no no había llegado anteriormente hoy miren de hecho nos sacó un ticket tenemos uno de los tres fragmentos entonces ok ya no tenemos nada de la bolsa de premios de la mochila pero ahora tenemos chance de que nos salgan estos fragmentos y si contamos tres tenemos derecho a otro giro creo que está no sé no sé me gustaba creo de la forma anterior aquí prácticamente nos está haciendo que gastemos todavía más diamantes para poder obtener giros gratis normalmente con tres cositas que te salieran es de este premio secundarios teníamos el chance de poder intercambiarlo por un giro pero por lo que veo no ya por acá me dice solamente una recarga de 100 diamantes para poder juntar con los giros otros dos fragmentos de los tickets quien quita y sale a ver lo que hay aquí con una nos salió esta cabecita de venado y por lógicamente solamente nos alcanza para otros cinco giros de 79 diamantes a ver nos salieron aquí los pantalones buena nos salieron tres tickets ya con estos tres tickets nos alcanza para un giro más verdad vamos a darle ok y aunque esa cabecita de venado nos dio un ticket más si lo que les decía ya no tenemos la mochila de la bolsa de premios tenemos los tickets ahora y tenemos que juntar esos tres tickets por lo menos para otro giro no no sé no sé esta manera si hoy buena un token siempre les digo este clase de eventos yo por lo menos giro dos de 19 y una de 79 y así me la voy rulando turnando para pues no poder gastar tantos diamantes pero ahora por lo que veo garena nos está obligando a gastar todavía más diamantes para poder obtener giros gratis de acorde a estos fragmentos lo que viene siendo la skin de la mujer y del hombre prácticamente son unos yin yang como les digo solamente que con otro color pero pues como yo no lo tengo vamos a sacarlo en la cuenta principal vamos a hacerlo de ahora en adelante de esa manera en algún evento importante que venga voy a sacarlo en la cuenta principal pero también voy a subirlo en el canal principal ya que pues por allá tenemos creo que apenas llegamos a los 70 mil suscriptores entonces pues vamos a vamos a intentar subir más más vídeos de esta clase de eventos en la cuenta principal ya que todo se está yendo últimamente a este a este canal donde se está subiendo ahorita este vídeo entonces vamos a tratar de hacerlo más seguido por allá igual tratar de hacer más dinámicas por allá bueno amigos los espero en el siguiente vídeo nos vemos hasta la próxima